Oiga, lo que la está pasando muy bien es Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Angelique Boyer está teniendo trabajo, está terminando pues obviamente una serie. Y bueno, Sebastián Rulli ha estado muy activo pero en TikToks. Y lo que ellos dicen y garantizan es que esta cuarentena les ha servido para unirse más el amor. Vamos a verlo. A ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo has ido con la telenovela? Bastante bien, Angelique. Pues sí, mira, bendito Dios, sí. Y ya nos queda como un mesecito de grabación, así que estamos pues nostálgicos. Porque sí, se ha hecho un proyecto muy lindo y muy entrañable por todo lo vivido y pues deseando terminar en salud. ¿Qué precaución estaban en la producción? Pues mira, desde los tapetes sanitizantes, usar todo el tiempo el cubrebocas, caretas, tenemos alcohol y lavamanos a disposición en todas partes donde estamos. La verdad, tratamos de no tener como esa incertidumbre y no vivir con esa incertidumbre. Pero hacemos constantemente pruebas que nos permiten estar en control. Hoy Sebastián también se cuidan mucho, Angelique. Sí, pues mira, él de alguna manera no ha tenido que vivir esta pandemia trabajando. Así que yo le agradezco porque está tranquilo y a mí me da esa paz. Entonces está contento, está haciendo mucho ejercicio, manteniendo ese saludable. Pero participando mucho en internet, los hemos visto en el TikTok y todo, ¿eh? Con eso dio los reyes del siglo. ¿Qué tal conocer esa faceta de Sebas? Pues sí, la verdad es que somos humanos, todos hacemos eso de la misma manera. Entonces creo que también estamos en una época en la que hay que reírnos y eso fue algo bueno para la pandemia, para nosotros. ¿Cuál ha sido la fórmula? Porque esta pandemia ha destruido familias, parejas, matrimonios. Y ustedes, al contrario, están como más unidos. ¿Qué se darán? ¿Ustedes qué hacen por eso? Pues este vez, no vestirse de blanco. No, yo creo que el respeto. El respeto y el apoyo. Porque así como él está tranquilo, pues yo estoy un poco más estresada por el trabajo. Pero también el no hacer nada genera estrés y el estar activo nos hace muy saludables. Entonces ha habido un muy, muy buen balance. Yo creo que hay que apoyar siempre a la pareja. Cuando uno está de energía más baja, pues hay que contener y creo que es lo que hemos sabido hacer. Tú fuiste pareja de Alberto Alguero Castro y bueno, se hacen especulaciones de que Enrique Peña Nieto le pagó una cantidad muy millonaria para que pudiera tener anuncias con Angélica Rivero. ¿Qué les hace pensar que yo voy a hablar de eso y públicamente? Ay, por favor, parece que se están confundiendo. Bueno, pero te lo queríamos preguntar. Si tienes algún otro tipo de pregunta, adelante. Si no, ¿qué creen? Oye, Angélica, yo no me lo tengo a preguntar. Pues también tu superamiga Fernanda Castillo, pues ya está esperando baby. Sí. Cuéntame, te está ganando, ¿eh? ¿Te está ganando? Sí. No, hombre, pero no hay competencia para nada, para nada. No, mira, me hace muy feliz porque además ya sabemos que es niño, que llega para diciembre. Así que la familia crece y yo voy a ser la tía más consentidora. ¡Bien! ¡Que viva el amor! Y fíjense que sí, en sus historias de TikTok durante toda la pandemia se ha notado que se la pasan juntos y siempre se les ve relajado. Y dándole la contra a todos los que dicen que están separados, distanciados, que tienen problemas. Pero me encanta. ¿Dónde me consigo uno así, como él? Hay alguien que me... A ver, no. Los otros ya somos sentidos. Hay que estar así. Es que bueno, que sigan el amor y que sigan así conviviendo y creciendo, tanto en redes sociales como en la televisión. Y estos fueron los jitomatazos. ¡Buenísimos los jitomatazos! ¡Nos vamos a la red!